y que onda jugadores y jugadoras del blog frutas como andan espero que estén bien porque yo estoy muy 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 excelente porque en este vídeo les voy a enseñar a cómo hacer tu raza fishman bueno b3 porque ya que la tengo yo pues ya voy a aprovechar en se enseñarles cómo es pues la fish porque en un vídeo ya les enseñe cómo es la mink ahora les voy a enseñar cómo es la fish ok y pues bueno chicos si quieren contenido y bueno si quieren más tipo de este contenido pueden suscribirse activar la campanita y darle muy buen like a este vídeo si quieren pues este tipo de contenido ya lo dije así que pues vamos con el vídeo supongo porque no sé más que decir a cierto chicos para los que tengan dow les digo que voy a estar ayudando en raid tengo raid de dow ok pero eso sí yo no voy a pagar la raid si quieren ustedes me dan una fruta arriba de un millón y yo les pago de la raid de dow pero yo no pago o sea yo pago la raid de dow pero yo no pago con mis frutas o con mis fragmentos yo se las pago para ustedes ok ustedes me dan una fruta a mí y yo se las pago ok espero que haya quedado claro así que sin más dicho eso vamos con el vídeo y amigos el primer requisito es tener bueno ya es haber hecho las misiones de bartillo que ya tengo un vídeo sobre eso de cómo hacer todas sus misiones son exactamente como cuántas eran creo que eran como tres más o menos pero ya tuvieron que haber hecho las misiones del buen bartillo segundo en ser nivel mil y como tercero y último requisito tener dos millones de dinero a bueno y pues también ya tener tu raza fish man b2 que tengo un vídeo de eso de cómo hacer cualquier raza b2 ok vean esos vídeos antes de éste y ya verán que estará easy bueno y después de tener todos los requisitos y también que ya le tuvieron que haber dado una fruta de un millón al buen trevo para abrir la puerta y matar a don flamingo porque también tienen que matarlo eh tienen que darle una fruta a trevor de un millón bajar y matar a don flamingo que debería estar aquí ok ya después de hecho todo eso ya pueden tener acceso a su raza b3 y pues bueno para hacer la b3 después lo que tienen que hacer es decirse por aquí seguir mi camino que seguir mi camino porque no quiero que se pierdan porque se pierden va a ser fatal está cerca del jefe llamado diamante que debería estar atrás de ésta aquí 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 debería estar por aquí exacto ándale hay mero y ya que hayas entrado vas a encontrar a este npc que cuando hables con él te va a pedir que mates a un sea y te preguntarás oye sasox que es un sea es una maldita bestia gigante amigo que mide más como cinco budas o sea está enorme pero pues bueno antes de seguir pues ya que tengan la misión de matar pues es un sea para invocarlos bueno no los invocas bueno solamente los invocas contiene 10 millones de bounty pero ese no es el tema y bueno amigos si quieres invocar a un sea tienes que comprarte un barco y irte exactamente al mar ok por cierto tienen que desactivarse los dos hakes que existen el haki de armadura y el haki de observación ok si se quitan los dos hay más problemas de que te salga justo uno en la mera cara como máximo en el segundo se te salen dos pero en el tercer sea te pueden llegar hasta salir hasta tres al mismo tiempo así que pues espero tener suerte que solamente me salga uno porque no creo poder contra dos en este momento así que pues voy a hacer una pausa hasta que encuentro un sea pero me va a dar una hueva amigo increíble así que pues vamos en busca pues de los seas y ganarles juro que no sé cuánto llevo manejando o sea ya leí toda la vuelta a reino de la rosa y bruno me ha salido ningún sea bueno ok bueno estos son los seas ok chicos para qué será que justo me salió uno bueno estos son los seas que te tienen que salir ok son estas bestias marinas de aquí que te tienen que salir para ser exactos así que pues déjenme lo mato pues para no más o menos la captura y bueno chicos como pueden ver ahí pues ya lo mate y ahora cuando hayan matado a este sea que es la bestia marina se van al mismo lugar que el npc que le pidió que traen a la bestia marina pues un sea y bueno ya que estamos por aquí pues lo que vamos a decir ir con el mismo npc vamos a hablar y ya la misión va a ser completada de matar pues al sea la bestia marina vaya y cuando ya lo hayan matado este le van a tener que dar los dos millones de dinero que tienen y es así como hacen su raza b3 como último dato pues vamos a enseñarles pues sus ventajas que la primera ventaja que es una de mis favoritas cuando me voy a poner a cazar ceas o sea la bestia marina una de mis favoritas es que cuando te vas al mar watching cesta no te hace daño o sea pueden nadar lo más que quieras y no te va a pasar nada pues porque pues porque eres un pez a lo mejor no tal vez será por eso y también una de mis habilidades favoritas que esta es para el pvp es contactivo de habilidad pum esta los jugadores bueno el daño de los jugadores se te puede reducir en un 80% al igual que los npc que te golpean ok así que pues bueno esas serían las ventajas de la fishman así que chicos si les gustó este vídeo pues pueden suscribirse ya se los dije no y pues no sé qué subir en el siguiente vídeo denme ideas amigos por favor denme ideas que nada no se me ocurre casi nada así que pues supongo que lo de en el siguiente vídeo así que adiós 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 adiós